...instituciones provinciales o nacionales que estén en condiciones de darlos en un activo que estamos planteando. Estamos pidiendo un acompañamiento para el saneamiento y positivo de todos los vecinos. Todos los que tenemos monotributos estamos atrasados o perdimos el monotributo. Estamos pidiendo que la municipalidad tenga una oficina donde nos pueda ayudar a gestionar, ante la fe, la regularización de los monotributistas. Estamos pidiendo a la municipalidad que venga un poquito más lejos y que piense en integración regional. Que piense, por ejemplo, que una bolsa de maíz para crear pollo o chancho cuesta 1.400 pesos en este momento y quizás si viera por Ferrocarril costaría la mitad. ¿Podría la municipalidad conversar con autoridades de Maitén, Niñorquínco o de Yacobasi para activar el trochista, no como tren turístico, sino como tren moderno, que venga hasta acá con carga más barata y con posibilidades de sacar productos de Esquelas hacia otras localidades? Por ejemplo, si alguien se tomara el trabajo de ir a Cruz del Sur a preguntar ¿qué es lo que sale de Esquelas hacia afuera? Seguramente nadie lo hizo, ¿verdad? O a Transporte Aero Negro. ¿Qué cosas sale de Esquelas hacia afuera? ¿El Infraver? Dos cosas. Agua y plantas. Plantas es marginal. Y agua y nada más. La lana la van a sacar por otros métodos, no sé cómo. Quizás se iría a servir esa consulta para ver las posibilidades regionales. Nuestro lugar está catalogado permanentemente como que no sirve para nada y que somos todos inútiles. En mi opinión es un lugar fantástico, rico, potente y con mucha gente. Gente que es un activo económico. Si se tomaran en cuenta que casi 20 años se forestan una hectárea, que no hay producciones forestales de ningún tipo. Que hay un CIEFAP, que hay una universidad, un INTA y una dirección de bosque que no están aportando nada en este momento a la economía regional. Le pedimos a la municipalidad que vaya a la universidad y le diga, loco, pongo a hacer las pilas y genere cosas. Por ejemplo, se quemaron 14.000 hectáreas en lo que va de los últimos años acá en nuestra región. No se forestó por supuesto ninguna. Salvo episodios marginales como lo que hacen ahí en Cholila con la fundación de Pablo Roca, con plantas de origen genético que no se sabe cuál es porque no hay viveros funcionando en este momento. Se podría, si el municipio pusiera voluntad, acceder a lugares quemados, limpiar lo quemado, procesar lo quemado, elaborar, por ejemplo, pellets de combustible en un montón de talleres regionales. Se podría, por ejemplo, instaurar o estimular que hubiera talleres metalúrgicos que hicieran estufa para esos pellets y los dieran en toda la provincia. Se podría reforestar lo que se quemó, podría haber un montón de viveros. Se podría vender plantas en toda la región cordillerana. Y podrían haber mucha gente trabajando como brigadas forestales o produciendo briquetas o produciendo elementos combustibles. Y por qué no soñar con cosas elementales como venga laminada, qué sé yo, cosas de construcción. Podría haber empresitas de construcción. No estamos buscando que nuestra gente tenga como salida exclusiva el empleo. Estamos pensando nosotros en que cada uno sea su patrón. Cada uno verá después si labura con su familia, con su gente. No nos parece que la salida a laburar sea una mega empresa y venga a contratar a nuestra gente y maneje los tiempos económicos y laborales. Queremos que la gente tenga la posibilidad de ser su propio patrón. Creemos que el desarrollo total de la gente es cuando labura para sí misma. Por supuesto que no descartamos otra actividad. En este momento de destrucción ambiental, cualquiera que haya visto la noticia, están llegando del norte, del ministerio norte. Se están quemando hasta el día de ayer 4 millones de hectáreas en Rusia, 200 mil hectáreas en Norteamérica, se están quemando Europa. Y saben que este verano se va a quemar todo acá. No hay charlas de la gente que cuida los bosques entre los pobladores, entre los vecinos. No hay consejos de productores. Se va a quemar todo y van a estar de vuelta en verano agarrándose la cabeza. La guita que gastan en apagar los fuegos es infinitamente superior a la que se gastaría en prevenirlos. Si estuviera convocando gente para trabajo de vigilancia, si se contrataran técnicas para manejar con drones la vigilancia regional, si se hiciera algo. Queremos decir con esto que se nos va a seguir quemando nuestra región. No aceptamos ver que se nos siga quemando todo sin hacer nada. Queremos protegernos, queremos aprovechar lo que se puede hacer.